Bueno, nos encontramos en el Puente Sobrelado, una rara, signífica, los 50 años, el Puente Rafael Pulga, ¿verdad? Que nos hiciste en el Falcón. ¿Cómo les fue la experiencia? Bueno, se pararon en la madrugada, todo el esfuerzo. ¿Valió la pena? Exactamente, sí, sí, vale la pena. Es una experiencia muy bonita, única, pasada en el Puente Sobrelado, algo muy hermoso de nuestra Venezuela. Y con esta hermosa familia que es feo y biker y bueno, aquí la este de Maracán que nos ha podido. De punto fijo para el mundo. La rodada ciclística en el Puente Sobrelado por sus 60 años, tuvo como punto de partida la Capilla del Carmen, arrancas del municipio Santa Rita. Allí salieron los 600 ciclistas inscritos en esta actividad deportiva promovida por la Asociación Suliana de Ciclismo. Los pedalistas se mostraron emocionados y felices tras pasar el Puente General Rafael Urdaneta. El sol, la humedad y el viento en su máxima plenitud sintieron los ciclistas mientras recorrieron el Coloso alrededor de las 5 y 30 de la tarde del sábado 27 de agosto. Un total de 12.000 kilómetros recorrieron los ciclistas en esta rodada que se realizó por los 60 años del Puente Sobrelado, que culminó en el Mall Paseo San Francisco. Un corredor turquillano nos contó lo que fue su experiencia en esta rodada ciclística. Buenas tardes, me llamo Ileño Ramírez y represento al Cruciclista Comerza de Imaque, Estado de Camillo. Y ya venimos a hacer el reto acá, pasar el Puente Muchísima, es muy bonito y verdad, una gran experiencia y una experiencia única. Y volver otra vez por el favor de Dios acá a la ciudad del Sol, a la ciudad de Maracaibo. Pronto a otro evento estaremos presentes. Los participantes quedaron complacidos por esta hermosa experiencia. La decisión hace 22 días, cuando hubo una gente de Camima en Padera y nos dijeron que había un paseo para acá y nos hablamos todo. Y bueno, somos 15 bailantes y quedamos 5 y 5, pero bueno, volvimos al reto. Que se asuma, que se asuma, que era muy bonito, había más, le calculo yo como 500 ciclistas, 600 ciclistas. Muy bonito el evento, una gran felicitación a la gente que les pude contar en este evento, de verdad. Los integrantes de los diferentes grupos ciclísticos urbanos mostraron una emoción única, como unos niños, al pasar el puente sobre el lago. ¡Cabima, cabima, cabima! ¿Cómo es? ¡Fastigo, sí! Porque ya están los medios, ¿no? ¡Extremos, extremos, extremos! ¿Extremos? Con una rutina ya rapidita y después caemos lo que es en la rodada. ¿Cómo allá en el Sol, que es una rodada o bueno, una vuelta ciclística, algo parecido a ti? Si se hacen 5 fijos, ¿dónde sería por el tema? Aquí tenemos las mejores playas, las mejores playas de falta de mañana. Así que mira, con ahí hay rutas maravillosas, la Vuelta a la Península. Tenemos la ruta de San José próximamente, que es campo. Tenemos, mira, montañas, lo que deseen, humedianos, playas, ríos. Es uno de los estados con mayor capacidad turística y variedad para hacer distintos deportes. Lo que es el ciclismo, tenemos el viento paraguanero, muy famoso y muy conocido. Y bueno, excelentes rutas, mira, con excelentes amaneceres, como lo es ir rodando, ver el Cerro Santa Ana. Incluso, cuando está despejado, podemos ver la Sierra de Poros desde la Península de Paraguay. Están invitados todas las familias de aquí, los hermanitos del Zulia, para allá para Tultofío, que con gusto los atenderemos. Bueno, hablando allá, que estás en Maracaibo, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo la vivieron? ¿Fue como soñaban, como esperaban? Algo maravilloso, algo maravilloso. Pero no es expectativo. Excelente, muy bien, muy bien. Tener la oportunidad de pasar el puente sobre el lago en bicicleta es lo máximo. Es una sensación muy bonita. ¿Algún mensaje que le quieren dar a... ¡Dame! Que se animen al próximo año, incluso, el clave va a haber una vuelta al día. ¿Quién de ustedes se anima o tiene la oportunidad? Bueno, dicen, todavía no tenemos eso, porque yo no he parado. Todavía estamos preparados, estamos preparados para todos estos retos, porque de verdad que esto es una experiencia bien bonita. Y disfrutamos un montón. Y de verdad que esta del puente, lo máximo. Empezamos también a todas las personas a vivir. Esto es lo que uno se lleva. Estas son las experiencias de la vida. Solo se vive una vez. Y hay que apreciar hasta ahí, hay que disfrutarla. Y hacer deporte, hacer deporte. Bueno, a todos los que disfrutaron lo que sería este episodio, recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Sí!